Alibaba es la mayor empresa de comercio electrónico de China y tiene dos plataformas de venta online, pero quieren ampliar el negocio y llegar a las aldeas más remotas del país. Para ello van a invertir 1.600 millones de dólares y crear 100.000 centros de venta. Las grandes empresas del comercio electrónico en China se dirigen ahora a los pueblos más remotos del extenso país. La isla de Mudung es un tranquilo pueblo de 2.000 habitantes en medio del lago Hongxie, en la provincia oriental de Jiangsu, conocido por el cultivo de cangrejos. Hasta hace poco sus vecinos, para comprar artículos de uso diario como aceite para cocinar, detergente o ropa, tenían un serio problema hasta que Taobao llegó a la ciudad. Tian Qianchu abrió una tienda con ayuda de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Hemos comprado el aire acondicionado cuando estábamos reformando la casa, y dos televisores, una olla arrocera y una estufa. Lo compramos todo aquí, porque él nos ayudó a comprar todos los muebles de la casa. Antes teníamos que ir a la parte continental para comprar en la ciudad de Bancheng. Teníamos que tomar el barco y después el autobús para llegar allí. Armado con un ordenador y una pantalla grande donde expone los productos, comenzó a ofrecer ayuda a la población local para pedir lo que necesitaban de la plataforma Taobao Rural, propiedad de Alibaba, dirigida a la población rural china. La diferencia entre la plataforma Taobao Rural y Taobao Normal es que está dirigida a los agricultores y a los aldeanos. Ofrece descuentos a los agricultores y para ellos eso es clave. Los productos en Taobao Rural son seleccionados, por lo que son mejores que en Taobao Normal. Son productos genuinos a buen precio. Tian despeja dudas de sus clientes y factura hasta 150 pedidos diarios, más los fines de semana cuando los niños no tienen escuela. Han cambiado muchas cosas. Ahora hay un montón de artículos que podemos comprar porque puedes elegir en la tienda. Antes teníamos que hacer los pedidos nosotros mismos en el ordenador. El centro de Mudung es solo uno de los 6.000 centros que ya hay abiertos en el país, un programa que se inició el año pasado en el que Alibaba invertirá 1.600 millones de dólares, como explica Gao Ombing, vicepresidente del grupo Alibaba, cuyo objetivo es crear 100.000 centros de Taobao en las aldeas y 1.000 centros en las cabeceras del condado, en un plan de 3 y 5 años. Si se preguntan a los vecinos de Mudung, todos reconocen que su vida ha cambiado a mejor porque necesitan ir a tierra firme, como dice Zhang Ouping. En el supermercado de la ciudad de Bancheng no hay ninguna actividad y su dueño, que no quiere ser filmado, asegura que los mayores no saben usar ordenadores. La incursión de los gigantes del comercio electrónico en mercados rurales de China está siendo impulsada por la necesidad de descubrir nuevos clientes, aumentar los ingresos satisfaciendo todos los gustos. La población rural es casi la mitad de la del país, 1.300 millones de personas. A todas luces, un gran mercado. La otra gran compañía de comercio electrónico, JD.com, ha optado por tener su propia red de transporte y reparto a sus clientes, lo que ellos llaman la última milla, la última etapa del viaje de un pedido hasta su entrega, se hace en coches eléctricos de tres ruedas de llamativo color rojo. Estos días hay mucho ajetreo porque en China, el doble once, el 11 de noviembre, los solteros compran regalos para un evento parecido al día de San Valentín.